El sensor TPS o sensor de posición del acelerador es un componente clave en el sistema de control del motor de un automóvil. Si el sensor TPS está averiado, puede causar varias fallas en el funcionamiento del vehículo. A continuación, te mostraremos las posibles fallas relacionadas con un sensor TPS defectuoso. Pérdida de potencia El sensor TPS proporciona información sobre la posición del acelerador al sistema de control del motor. Si el sensor está averiado, es posible que la computadora del automóvil no reciba datos precisos sobre la apertura del acelerador, lo que podría resultar en una pérdida de potencia o una respuesta lenta del motor. Aceleración irregular Un sensor TPS defectuoso puede enviar señales incorrectas sobre la posición del acelerador, lo que puede ocasionar una aceleración irregular. El motor puede experimentar tirones o falta de respuesta adecuada al pisar el pedal del acelerador. Dificultades para arrancar El sensor TPS también juega un papel en el proceso de arranque del motor. Si está dañado, podría dificultar el encendido del automóvil. Podrías experimentar dificultades para arrancar el motor o incluso que no arranque en absoluto. Ralentí inestable El ralentí es la velocidad de marcha lenta del motor cuando el vehículo está detenido. Un sensor TPS defectuoso puede enviar señales incorrectas al sistema de control del motor, lo que puede causar un ralentí inestable. El motor podría acelerarse y desacelerarse de forma irregular mientras el automóvil está parado. Consumo excesivo de combustible Si el sensor TPS está enviando señales inexactas al sistema de inyección de combustible, es posible que el motor reciba una mezcla de aire y combustible incorrecta. Esto puede llevar a un consumo excesivo de combustible, ya que el motor podría recibir más combustible del necesario en función de la posición del acelerador. Cambios bruscos de marcha En los vehículos equipados con transmisión automática, un sensor TPS defectuoso puede afectar el funcionamiento de la transmisión. Pueden producirse cambios de marcha bruscos o incorrectos, lo que puede resultar en una conducción incómoda y reducir la eficiencia del vehículo. Es importante tener en cuenta que estos síntomas también pueden ser causados por otros problemas en el vehículo, por lo que es recomendable realizar un diagnóstico adecuado para confirmar si el sensor TPS es el responsable de las fallas. En caso de sospechar un problema con el sensor TPS, es recomendable llevar el automóvil a un taller especializado para una evaluación y reparación adecuada. Si tu vehículo está presentando alguna falla con el sensor TPS, puedes solucionarla siguiendo las instrucciones de nuestro manual de reparación. Este es una herramienta invaluable para los entusiastas y profesionales de la automoción. Con él, podrás realizar un diagnóstico completo y preciso de cualquier falla relacionada con el sensor TPS de tu vehículo. El manual proporciona una guía paso a paso para comprobar los valores técnicos del sensor. A través de instrucciones claras y concisas, aprenderás cómo realizar pruebas de voltaje, resistencia y continuidad en el sensor. Estas pruebas te permitirán determinar si el sensor está funcionando correctamente o si presenta alguna anomalía. Además, el manual incluye las especificaciones técnicas del fabricante para el sensor TPS. Podrás comparar los valores obtenidos durante las pruebas con los rangos recomendados por el fabricante. De esta manera, tendrás una referencia clara de qué valores se consideran normales y cuáles podrían indicar un problema. No solo te limitarás a realizar pruebas técnicas, sino que también contarás con las recomendaciones del fabricante para solucionar las fallas comunes del sensor TPS. El manual te ofrecerá información detallada sobre posibles causas de falla y las soluciones correspondientes. Esto te permitirá abordar el problema de manera eficiente y efectiva, ahorrando tiempo y evitando gastos innecesarios en piezas o reparaciones no requeridas. Gracias a nuestro manual de reparación, tendrás en tus manos una herramienta completa y confiable para diagnosticar y solucionar cualquier falla relacionada con este componente vital del sistema de control del motor. No importa si eres un aficionado al bricolaje automotriz o un profesional experimentado, este manual te proporcionará la información necesaria para llevar a cabo reparaciones precisas y garantizar un rendimiento óptimo de tu vehículo. Descarga el manual de reparación desde el enlace que está en la descripción o en el comentario destacado. ¡Suscríbete! 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 de códigos OBV2.